Música Espero que les guste chicas, ahorita estoy grabando con mi teléfono Este, creo que si se ve diferente la luz Se alcanza a ver más los destellos Y bueno, espero les guste Y bueno, se me acaba de caer, lo tengo aquí empotrado chicas Y lo tengo súper, súper agarrado Ya era demasiada seriedad en mi canal chicas He estado haciendo videos bastante sencillos, naturales Para el diario, para el fin de semana Pero al fin y al cabo, rápidos, fáciles Fáciles, fáciles Y naturales chicas Entonces bueno, hoy dije, no Stop, voy a hacer algo primaveral Algo colorido Algo diferente a lo que siempre hago Me encantó el resultado Me fascinó Si quieren saber paso a paso La rutina de base de maquillaje De todo, todo esto, lo que es el contorno Dejenme en los comentarios Y en verdad con gusto hago un video especial Para una base de maquillaje Una rutina de maquillaje para el verano Bueno chicas, es todo Vamos a empezar con este tutorial Les mando un besote Y espero, en verdad Espero que les guste Les guste muchísimo Y no olviden regalarme un pulgar arriba Compartir y suscribir Lo primero que voy a hacer chicas Es preparar mi piel Y para eso voy a utilizar la crema de almendras De la marca Mem Cosméticos Y es una crema muy buena chicas Me fascinan las cremas humectantes De esta marca No, no tienen sensación grasa chicas La piel la absorbe perfectamente Y para esas temporadas Donde hacen muchísimo calor chicas Es importante humectarse la piel Y a veces no lo hacemos Porque nos vamos a sentir como grasosas Con el calor y todo esto Pero si es muy importante Y así también nuestro maquillaje Va a durar más tiempo Y se va a ver más natural Y después voy a aplicar Mi agua de avena Que es buenísima chicas Es de la misma marca Mem Cosméticos Y lo voy a aplicar Lo voy a aplicar en todo mi rostro Esto me va a ayudar a que Mi base dure más tiempo Refresca mi rostro Ok chicas, ahora sí Vamos a empezar con el maquillaje Ya se me secó muy bien toda esta agüita Y bueno, para no perder la costumbre No tengo idea de qué voy a hacer Aquí hice una pequeña mezcla Y me encantó como se ve Son varios tonos de azules Y bueno, voy a empezar con este ojo A ver qué tal queda El primer producto es este lápiz delineador sombra De la marca Colorphone Se dan cuenta de dos extremos Y voy a aplicar primero El color más oscuro chicas Para este color voy a utilizar El tono más claro Esto me va a ir dando Un efecto de sirena Que me encanta chicas Voy a tomar esta paleta de azules chicas Es de la marca Voy a tomar esta paleta chicas En tonos azules Vean esta preciosa Un segundo ¿Por qué no me puedo abrir? Varios tonos de azules Están preciosos estos colores chicas La paleta se llama Fancy Blue Y vean qué precioso Ahorita voy a utilizar este azul rey Divino chicas Y con una brocha Igual pequeñita Voy a tomar un poco Quito el exceso Y voy a aplicar Y voy a aplicar En la esquina externa chicas Ahora voy a aplicar El color blanco Voy a aplicar un toquecito De este azul turquesa Precioso también chicas Voy a utilizar el azul Más oscuro chicas Y una brocha Pequeñita De igual manera Y voy a aplicar Este morado Que se ve aquí Es precioso Este es de Urban Cake Es una paleta De visitar Pero el divino El color chicas Divino Voy a hacer exactamente Lo mismo En el otro ojo chicas Y aquí me voy a ir Un poquito más rápido Voy a aplicar Las pestañas de Moonline El modelo es B17 Y es de las que Se llaman Dimension Lashes Que son bastante Tupiditas Y de hecho Esta pestaña La partí en dos La parte La parte Interna Esta parte De aquí De la pestaña Ya la utilicé Así que solamente Me queda La parte externa Del ojo Y es la que voy a utilizar El día de hoy chicas Para mi rostro Quiero aplicar algo Muy natural Entonces voy a aplicar La BB Cream De L'Oreal El tono es media A veces este color Me queda Un poco oscuro Creo que el día de hoy Me lo acabo de probar aquí Y me queda bastante bien Ahorita en esta temporada Y también voy a agregar Un poco de BB Illumination Plus De Gerard Cosmetics Este chico es precioso Es un brillo Un destello Y quiero que me dé un toque Glow Un toque bronceado Entonces voy a mezclar Aquí en mi paletita Voy a poner un poco De base Pueden ver Y con una brocha Duo Pueden ver De estas Voy a mezclar Perfectamente Todo este destello Todo este destello Precioso Precioso Chicas Que se ve En la piel Y no quiero opacar Ese brillo Quiero que luzca Precioso Entonces voy a utilizar Un poco De mi polvo RCMA Es un polvo Translúcido Y una brocha Super importante Chicas Pachoncita Tiene que ser así Para que Distribuya Muy bien El producto Que voy a tomar Un poco Pueden ver Si Y bueno Como es para mi Y se que tengo Las manos limpias Voy a hacer esto Para distribuir Bien el producto Y solamente Lo voy a aplicar Debajo De mis ojos Ahorita que me estoy viendo Y me hice para atrás Y me ha quitado Mis cabellos Chicas Me di cuenta Que no me puse collar No traigo aretes No traigo nada Más que mi anillito Y me siento Desnuda Pero bueno Chicas Voy a aplicar Un poco Del iluminador Solo El iluminador Chicas Que mezcle Con la base Porque quiero más Glow Ya saben Ya saben Ahora voy a aplicar Un poco de contorno Traigo esto mal puesto Pero ustedes no se fijen Eso al final Lo arreglamos Y voy a utilizar El de MAC Este que me encanta Es el Extra Dimension Bronzer Se llama Delphic Es edición limitada Ya se me está acabando Que voy a hacer Y con una brocha Como esta Es plana Esta es de Face Secret Se llama Flat Contour Y voy a tomar Voy a tomar un poco Y aplicar Un toque Un toque Un ligero toque Para afilar Mi rostro Vean que lindo se ve Bueno voy a aplicar Iluminador No puedo Chicas Entonces voy a utilizar Este que tengo Aquí de Anastasia Se llama Glow Kit Casi terminamos Y para los labios Chicas Voy a aplicar Un poco Del mismo Iluminador Chicas Aquí arribita En la parte superior De mi labio En la parte inferior De mi labio Como enmarcando El labio Ya saben Así Voy a aplicar Este labio Rosita Chicas Es super nude Muy suave Y lo voy a aplicar En el centro De los labios Para finalizar Ahora si chicas Voy a seguir Mi maquillaje Con el agua De avena Chicas No olviden Aplicar agua De avena Es super importante Y más Para estos calores Y que les dure Muy bien el maquillaje O porque No les pasó nada A mi teléfono Aparentemente Bueno chicas No olviden Utilizar el cupón Dalo 10 En todos los productos De la marca Meb Cosméticos Para que aprovechen Este descuento Chicas Hermosas Esto por el video Del día de hoy Espero les haya gustado Aunque haya parecido Sin nada Sin collas Sin adetes Sin nada Pero bueno chicas Espero les guste Este maquillaje Les gusten mis uñitas Que vean Están hermosas Me encantaron Muchísimas gracias Por ver este video Les mando un besote Enorme Y nos vemos pronto En el siguiente tutorial Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!